Música No sé tú, pero yo quise arrepentir el cansancio que me hiciste sentir La noche que pediste, el momento que con brazos construiste Música No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar En mi alma no me dejo de pensar Por las dientes, mis amigos, en las calles, sin tachitos Música No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar Música 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 Música